El día de hoy vamos a ver Minecraft pero me transformo en todos los mobs que dibujo Y es que puedo transformarme en cualquier mob De absolutamente igual lo que dibuje Desde un aldeano hasta un dragón de lente Me transformaré la vida real en lo que sea En lo que sea que dibuje Comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft Y atención porque justo enfrente mío, aunque bueno también detrás Tenemos unas cuantas bolas que han sido lanzadas por un shulker Mirad que estatua tan bonita hay en esta aldea Y toda esta estatua tiene una explicación Y es más sencilla de lo que parece Y es que por cada panel que complete Por aquí arriba tenemos un crafteo para poder completar el panel Nos convertiremos en los mobs de Minecraft que dibujemos en estos bloques blancos Podremos dibujar dos mobs de Minecraft por cada panel completado Y nos convertiremos en la vida real automáticamente Acá en el primer cartel pone que crafteo un frasco de cristal Por lo que necesito urgentemente 3 de arena Para poder obtener algo de cristal Podría obtenerla de acá Pero como podéis ver la estatua está protegida Y no me deja agarrar material Pero no preocuparse porque por aquí al fondo he visto un río Y donde hay un río hay muchísima arena para poder agarrar Ahora lo que necesito es procesar la arena en un horno Y afortunadamente por aquí tenemos hornos de sobra Pero necesitamos combustible Dime que por favor tenemos por aquí Bueno una armadura de hierro Tampoco está nada mal No tenemos combustible pero si tenemos armadura Procesamos por aquí la maderita y la colocamos en su lugar Que finalmente metí aquí toda la arena Y hay que repartirlo entre los dos Con 3 de cristal será más que suficiente para poder hacer los frascos Eso si me gustaría una mesa de crafteo Que me la dejé donde los hornos Pero no pasa nada Hacemos la mesita de crafteo Y con esto ya podría hacerme los frascos de cristal Perfecto Comprobamos que el crafteo es correcto Que es para lo que lo quería Y ahora si que si ponemos el cristal en el panel Le damos al botón Y tachán 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 Le damos al botón Y nos pone Serás un mop Eso quiere decir que lo hemos hecho correctamente Por lo tanto agarramos el pincel Y el primer mop en el que me voy a dibujar Bueno a dibujar no me voy a convertir Va a ser algo un poco extraño Como todo mop de Minecraft tiene la cabeza cuadrada Pero en este caso los ojos los tiene muy extraños Y no esto no son los ojos Sino que los ojos son de color blanco Lógicamente ahora lo vais a entender Por aquí tenemos el hocico Y para quien no lo sepa todavía Por aquí tenemos a un oso panda Que nunca me he transformado en uno Y sinceramente me da mucha curiosidad Así que 3, 2, 1 Y... ¿Qué dices? Me he convertido en un panda de Minecraft En la vida real No puede ser Mirad como me veo Oye pero soy un panda aérobra Incluso puedo pestañear Funciona a la perfección Pero que me estás contando Primera vez que soy un oso panda de Minecraft Bueno bueno de verdad O sea no me digáis que no está super epicardo Atención a lo siguiente que vamos a dibujar Porque me he cansado Y mira que llevo poco Pero me he cansado de ser un panda Y en esta ocasión vamos a dibujar Mira de hecho lo voy a hacer hasta redondo Para que vea que es en la vida real Aunque bueno ya que estoy lo voy a hacer bien Este de aquí supuestamente soy yo Con una gran sonrisa De oreja a oreja Y sabéis que es lo que quiero que me haga esta vez Quiero que arriba del todo Uy esto va a ser muy difícil Creo que lo he hecho muy pequeño Y con muy pocos píxeles Con muy poco detalle Quiero que en la cabeza tenga Nada más y nada menos Que una mascota Y diréis y que mascota es Oye pues no me está quedando nada mal eh Para lo mal que me podía haber estado quedando Quiero tener nada más y nada menos Que un ajolote de Minecraft En mi cabeza apoyado Oye no me ha quedado nada mal Soy yo Y en mi cabeza tenemos pues un ajolote Oye se entiende super perfectamente A ver si funciona Tachán Pero que dices Que tengo en la cabeza Mira tengo un ajolote de Minecraft en la cabeza Ay que ganas de agarrarlo No me digáis que no es gracioso Oye de verdad Que bonito Y no se cae si remato de cabeza Esto si que no me lo esperaba Oye pues se ve bastante épico Todo hay que decirlo No me esperaba que se pudiese ver tan bien No me esperaba para nada Que fuera a salir tan bien Venga Uy lo que se me ha acabado ocurrir Mirad acaba de cambiar de color Ahora tiene otro color completamente distinto Es de color verde Que gracioso es un ajolote RGB Que pone por aquí Craftea una vagoneta Uy no Que cosa más sencilla Solamente necesitamos hierro Y ya puedo dibujar otros dos mobs de Minecraft Para poder convertirme Buah no os podéis ni imaginar Cual va a ser el último Es una auténtica barbaridad Pero antes de nada Vamos a dormir Amanece un nuevo día Y ahora si que si Por cierto Estas texturas no se porque se me buguean Todo el rato en mi Minecraft El tema de las trampillas Si alguien lo sabe Que me lo diga Pero ahora yo no quiero trampillas Ahora lo que yo quiero es hierro Hierro que puedo encontrar en cualquier lugar Y como solo necesito 6 Pues tampoco voy a complicarme mucho la vida La verdad Por aquí tengo madera Más que de sobra Para hacerme otra mesita de crafteo Aunque ya me había hecho antes una Pero quiero Uy aquí tenemos carbón Perfecto Vamos a aprovechar para picarlo Pero con un pico mejor No con este Que si no voy a tardar 3 millones de años Con el de piedra por lo menos somos más veloces Y así agarro este carboncito Para poder hacer antorchas E iluminar la cueva Uy tenemos hierro Dime que hay 6 por favor Necesito 6 de hierro 1 Uy de momento veo 4 eh Veo 4 Venga que aparezca un romance 5 Y creo que me voy a quedar a 1 Perfecto Por aquí tenemos Los 6 de hierro Que necesitamos Para poder craftear la vagoneta Ya que estoy por aquí Voy a ver si esto continúa Parece ser que no Así que descartamos esta cueva Lo señalizamos con una antorcha Para saber que no se puede venir en el futuro Que no hay salida Y también aviso a los aldeanos Y es que soy muy buena gente Bueno aunque le acabo de pisar el huerto a uno Lo siento Es lo que hay A ver quien me dice de que me he olvidado De un pequeño detalle Pero pequeñísimo A ver de toda la vida Para poder craftear Una vagoneta con metal Necesito procesar el metal Si no es completamente imposible Solamente me queda este Y ya no quiero más Solamente voy a colocar la mesa de crafteo Para comprobar que se puede hacer una vagoneta Y ahora sí que sí La vamos a colocar en su respectivo lugar ¿Para qué? Para darle al botón Y que nos deje pintar ¡A pintar! ¡Perfecto! Lo hemos hecho muy bien Así que agarramos el pincel Y me voy a transformar En el siguiente mob de Minecraft ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer algo muy raro Ahora me convierto en un mob súper épico Pero antes de nada Me he cansado del ajolote Voy a probar una cosa Muy pero que muy pero que muy loca Y es que quiero que me dé nada más y nada menos No es pelo eh Es un casco de hierro A ver si con un poco de suerte Me dan un casco de hierro Este vuelvo a ser yo Todo sonriente Y a ver si me hacen caso Venga quiero un casquito de hierro ¡Atención! ¡Pero si es de diamante! ¿Qué dices? Todo esto mejora por momentos Creo que lo puedo cambiar Me quedo con el de diamante Me quedo con el de diamante Creo que lo puedo poner de hierro Y del que yo quiera No, no, no Me quedo con el de diamante Si me has dado el de diamante Ya me quedo con el 100% asegurado Vaya Pero poco va a durar Oye Uy que parece que estoy calvo Mira estoy calvo Increíble No tengo pelo Estoy calvo Vale chicos Era un secreto Pero bueno Por cada like que deis Y por cada suscripción Me crece un pelo nuevo Así que venga Quiero recuperar mi melena Os voy a ser muy sinceros Tengo dos mobs pensados Para el final del vídeo Que me voy a transformar Y yo creo que os vais a quedar Muy pero que muy locos Lógicamente Lo bueno Se hace esperar Pero aquí vamos a probar Una cosa que no he probado nunca Pero una cosa Que yo creo que de todos los episodios Es la cosa más loca No es el mob más extraño Pero si es la cosa más loca Que he dibujado nunca Diréis Poppercrap Pero si esto de aquí Es un portal al nether Y os diréis Si Es un portal al nether Pero que quieres de este portal al nether Pues básicamente Lo que quiero es Nada más y nada menos Pues que estar yo dentro No se Me hace ilusión Nunca he estado dentro Dentro de un portal Así que me hago Mis dos ojos Otra vez Mi sonrisa Y vamos a ver Si nos transformamos En un portal Sería muy loco Y tranquilos Que ahora tengo mobs Muy extraños Para transformarme Así que 3 2 1 Le damos A hecho Eh Compañeros Que estoy dentro de un portal Literalmente Estoy dentro de un portal Pero como que estoy dentro de un portal Miradme Exactamente igual No me lo puedo creer Er Y ahora Soy Steve Dentro de un portal Pero que es esto Mirad el portal como reluce Hay un Steve detrás Soy Steve Me he transformado en Steve Oye esto va cambiando Que guapo En cuantos portales Me voy a transformar A lo largo del Del trozo que me toca Ser un portal Oye que cosa más rara En serio Venga siguiente Me quiero transformar en Craftea una mesa de encantar Una mesa de encantamientos Será Pues básicamente Para poder hacer una mesa De encantamientos Necesitamos Obsidiana Y dos diamantes Ya estaría Tampoco es tan complicado La verdad Que queréis que os diga Eso si Sea o no sea complicado La comida me la llevo Y ahora si que si Estos dos últimos mobs En los que me voy a transformar Os prometo que van a ser mobs Muy pero que muy épicos Ya lo veréis Vais a flipar Me llevo maderita Y ahora si que si Vamos a ingresar a una cueva Únicamente a por dos diamantes Así que vamos a por ello Tiene una cueva Tiene una cueva inmensamente grande Con este carbón Es suficiente Ahora hay que empezar A investigar Parece que la cueva Promete Uy tenemos algo de hierrito Para hacernos un pico Que si os soy sincero Pues me lo voy a hacer ya Aquí lo tenemos Y ahora si Nos vamos a ir A por los dos diamantitos Estoy convencido De que los vamos a encontrar Rápido Ya lo veréis Más que nada Porque esta cueva Bueno por aquí no Pero por el otro lado Seguro que hay algo Más que nada Porque nos toca Bajar a muchísima profundidad Menos mal Que había este hueco Por aquí Ojo que la cueva continúa Tenemos que llegar A la pizarra profunda Por lo menos Aunque por aquí Ya podemos encontrar Algo de diamante Siempre y cuando Pueda haber algo Claro está Pues por este lado no Vamos a probar Por la otra rama Por aquí si que parece Que hay algo más De hecho hay una flor Y hay un poco de hierba ¿Qué es esto? Tiene que haber diamante Uy tenemos Mirad lo que hay ahí compañeros Uno Dos Y tres Tres diamantes Titos Claro Si necesito hacer Una mesa de encantamientos Necesito hacer un pico Más dos diamantes Necesito cinco diamantes No tres Claro Tres para el pico Y otros dos Para la mesa de encantamientos Bueno mira Oye hay cuatro eh Ni tan mal Perfecto Tenemos cuatro Pues ahora hace falta uno más Os lo había dicho Y encima lo hemos encontrado Súper rápido Venga que necesito dos de obsidiana Y además por aquí la tenemos Oye No será hoy mi día de suerte Parece que sí Venga que de obsidiana Necesitamos cuatro Y con este de por aquí Uy casi se va directamente Hacia la lava Le ha quedado nada eh Se ha quedado al milímetro Creo que se estaba riendo de mí Y con todo esto Ya tenemos la obsidiana Y un diamante Bueno pero por favor Pero que es esto Que son diamantes infinitos Pero si ni siquiera Ha llegado a la pizarra profunda No se cuanto quedara Para la pizarra profunda Pero he encontrado Muchísimos diamantes En esta capa Pues ni tan mal Igual es más rentable Esta capa que las otras Pues ya tenemos Todos los diamantes Y toda la obsidiana Vamos a la superficie Que nos toca dibujar Uy tinta de calamar luminosa Mira que rara de encontrar Subamos cuanto antes Hacía muchísimo tiempo Que no subí así Últimamente estoy subiendo Por las grietas Pero bueno Aquí estamos Uy es de noche Hay que dormir antes Y recordad que claro Para poder hacer la mesa De encantamientos También necesitamos un libro Y quien dice uno Dice dos Así que vamos a por nuestro libro Para ello aprovecharemos Nuestro pico de diamante Para que esta hermosa vaca Nos deje Porque nos va a dejar Efectivamente carne Yo quería cuero Y parece que es la única vaca Que hay en esta llanura Pero que me estás contando Tiene que haber otra 100% Y no debe de andar muy lejos Por aquí la tenemos Y además allá al fondo Veo que haya de azúcar Que es justo lo que necesito Para poder hacer los libros Bueno para poder hacer el papel Mejor dicho Y venga que ya quiero dibujar Los dos siguientes mobs Que me muero de ganas de verlos Ahí está Uy me ha dado justamente Dos de cuero Vale Solamente necesitaba uno Pero bueno Y la vida me da más Yo me conformo Mientras que no me de menos Aprovecha el bug O en este caso la oportunidad Porque hay veces Que incluso he visto vacas Que han dejado hasta cuatro de cuero ¿Cuál es el récord Que habéis visto vosotros? Bueno yo realmente Mi récord es un millón de cuero Una vez que probé una espada Que tenía botín un millón Y claro pues te daba Un millón de todo Lo que mataras básicamente Te cargabas una vaca Un millón de cuero Un enderman Un millón de endelpearls No había límite Para mí el mejor encantamiento De Minecraft Y ahora amigos míos Ya tenemos por aquí El crafteo Y solamente nos queda Colocarlo en su lugar Cuidado que me equivoco Y como me equivoque La lío Ponemos los dos últimos diamantes Y ya tenemos El crafteo completado Le damos al botón Y a ver que pone Toca transformarte Hombre que si me toca Ya lo veréis Quiero algo muy pero que muy épico Tan épico como Atención a lo que quiero ser Dibujo un ojo Otro ojo Y de momento Todo parece normal De hecho Os voy a dar una pista Me estoy dibujando A mí mismo Pero sabéis que quiero ser Quiero ser un aldeano De Minecraft En la vida real Así que nos colocamos Esta hermosa nariz Y esta hermosa cara Y de este modo Nos transformaremos En un aldeano De Minecraft En la vida real A ver que pasa ¿Creéis que podré Convertirme en un aldeano? De hecho voy a ponerme Los ojos de color verde Ahí está Como lo tienen Los aldeanos Con todo esto Le vamos a dar a hecho Y me quiero transformar En un aldeano 3, 2, 1 Le damos Sí, atención Porque Eh Se me ha puesto La cara cuadrada Y mirad la nariz Es como un aldeano De Minecraft En la vida real En carne y hueso Lo que me quería transformar Mirad la nariz Compañeros ¿Pero qué es esto? Mirad que pedazo de nariz Si puedo clavármela En el dedo ¡Qué guapo! Dios mío Se ha exagerado Esto Y además La cara me la ha hecho cuadrada Como si fuera un aldeano Se había dicho Que esto estaba muy épico Soy un aldeano De Minecraft En la vida real Os imaginais Que grabo así Todos los vídeos Y me llamo El aldeano Aldeano craft Y grabo así Oye, sería muy gracioso ¿Eh? Todo hay que decirlo Voy a colocar una resolución alta Porque lo que voy a dibujar Es algo muy Pero que muy loco Por aquí tenemos un ojo Por acá tenemos el hocico Y creo que ya podéis Imaginaros lo que es Tiene la boca abierta Y por aquí Tiene escamas Y si es de Minecraft Y tiene escamas Y tiene dientes Pues hombre Más fácil imposible Es un dinosaurio No, es un dragón de lente ¿Os imagináis que es un dinosaurio? Así que colocamos por aquí Oye Y si en vez de dibujarlo Del color Que es el típico dragón Lo ponemos de un color Un poco más extraño Como por ejemplo Un dragón acuático Que en Minecraft Como podéis ver aquí También tenemos dragones acuáticos No está nada mal Así que venga Vamos a probar El dragón acuático A ver cómo se vería Esto es muy raro Así que vamos a por ello Tres Dos Uno Y hecho Ojo que no me ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? Pero ¿Qué soy un dragón? Oye esto está guapo ¿Eh? ¿Me puedo morder el brazo? Oye de verdad Está súper divertido Soy un dragón acuático De Minecraft En la vida real Oye pues no me esperaba Que se fuera a ver también Qué épico Me gustaría ver Todos los mobs De Minecraft En la vida real Y convertirme en ellos En la vida real Sería muy divertido La verdad Así que compañeros Me voy a despedir Como un dragón acuático De Minecraft En la vida real Y además súper realista Porque no lo he dibujado cuadrado Lo he dibujado con formas redondas Impresionante Dicho esto Dan un fuerte like Cuando me suscribí En el siguiente vídeo Estamos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós